Tenemos aquí, menos 3, un paréntesis, menos 2 menos 9, sobre, menos 12, menos 5, más 8 menos 2. Primero solucionamos la operación de que se encuentran dentro de los paréntesis. Menos 3 sigue aquí, si debo 2 y debo 9, debo 11, dividido, aquí, menos 12, por menos 5, menos por menos la más, y 12 por 5, está 60. Más por menos, da menos, y 8 por 2, da 16. Menemos aquí, menos 3, por menos 11, es igual a 33, positivo, menos por menos da más, 3 por 11, 33, y la diferencia de 60 con 16 son 44. Entonces, 33 sobre 44, ese es el resultado de este ejercicio. Podemos observar que esto se puede simplificar en 11, lo dividimos en 11 tanto arriba como abajo, si dividimos en 11 arriba, nos daría 3, 33 sobre 11 me daría 3, y 44 sobre 11 me daría 4. La operación sería, el resultado total de la operación sería 3 cuartos. 3 por 11, 33, y 4 por 11, 44. 44, como dijiste, muy bien. Entonces, aquí, en este caso, menos 2 al cubo, menos 8, ¿por qué? Menos 2, por menos 2, por menos 2, menos por menos más, más por menos menos, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Menos, 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 menos 3 al cubo, menos 3, por menos 3, menos 27. Sobre, valor absoluto, de menos 5, menos 2, debo 5, debo 2, debo 7, menos por menos, da más, 3 por 9, 27. Aquí, menos 8, menos 8, menos 8, aquí, menos, da más, 27. Valor absoluto de menos 7, es 7, más 27. Entonces, en la parte de arriba, cuando 27 le quite 8, quedo con 19, y cuando 7 le sumo a 27, quedo con 34. En este ejercicio, solucionamos primero, el signo, 2 tercios, menos con menos, da más, un quinto, menos 9 medios. Hago la suma que hay internamente, 3 por 5, 15, 5 por 2, 10, 3 por 1, 3, menos 9 medios. 10 más 3, pues me daría 13, sobre 15, menos 9 medios. Y aquí realizo la misma operación. 15 por 2, 30, 2 por 13, 36, menos, 9 por 15, 9 por 5, 45, y llevo 4. 9 por 1, 9, y 9 y 4, son 13. A 36, le voy a quitar 135, para obtener menos 99, sobre 30. Podría simplificar, le podría sacar la tercera parte. A 99 negativo, me daría menos 33. La tercera parte a 30, me daría 10. Finalmente, menos 15, debo 7, debo 2, debo 9, sobre, menos 2, por menos 1, menos por menos más, 2 por 1, 2. Menos, debo 5, debo 2, debo 7. Y ese resultado, se multiplica por menos 2. Menos, por menos, da más, 9 por 15, 9 por 5, 45, y llevo 4, 9 por 1, 9, 9, 4, son 13. Y aquí, hago la multiplicación, 2, entonces, tengo aquí, menos por menos, da más, 7 por 12, 7 por 2, 14, llevo 1, 7 por 1, 7, y la que llevo, 84, es 135, sobre, 2 menos 84, menos 82. ¿Verdad? Gracias. Gracias.